Tres salidas, totalmente libre Tupla con el Casper, y yo soy tan Casper Jugando acá, matándolo y después que los arrastre Rapero soy del under, al estander Vas a morirte porque yo si demuestro mi arte Tú te llamas Demencia, pero estos raperos a mí no me dan competencia Ha llegado Casper pa' ponerte la sentencia No deberían estar tú de ti esta necia Necia ya batalló y yo soy el thunder Sé que cuando rapeo estos niños se esconden Sí, estoy ahorita con Alex Onder Escribiendo mi historia como hizo Alex Onder Es Demencia con el Alexander La carrera al chamo chiquito, ahora toca al chamo grande Esto si se expande, no digas que lo tuyo es arte, que lo tuyo votan sangre Al pequeño y al grande, los dos están en común porque los dos se mueren de hambre En la vida, en lo que tocarle, igualmente acá va a ser los litos de sangre Oye, oye, hermanito a ti te vi Yo pensaba que era narizón Hasta que te conocí Puta, qué narizón Pero te recomiendo una buena operación Me habla de ser cambiado ¿Quién lo resguarda? Si llevo esta ronda solamente por suparla Te advierto que es cabro Y que tú eres parga Y que este cordo cobra por montarle espalda Mano, por parte del André G, mi actitud Mano, eso te sientes cool Mano, yo soy narizón Pero me siento cool Mi nariz tiene beneficio ¿Qué beneficio tienes tú? Oye, yo he venido desde San Miguel Y a la firme causita tú no puedes entender Que me digas maricón Bueno, ahora soy mujer He podido con JT, igual no voy a jugar con él Cabro me dice demencia Junto al venezolano que viene de Valencia Porquerida, yo sí te carreo Porque yo carreo todos los días Llamando a él es cabro Ahora te voy a poner vagina Para que te das cuenta que ni así ni cagando rimas Te voy a poner peluca Te voy a meter a la liga femenina Para que no lo critiques a él Y sientas cómo te discriminan Sobre mí No hay problema decir que es cabro en este país El problema infeliz Es que quieras direccionar generaciones Que vienen detrás de ti Ok, vamos a ver entonces Quienes son los dos que pasan a la siguiente ronda En 3, 2, 1, 2 Y se lo llevan a esa de la competencia Que eliminan Carlos y Lázquez Que viene en 3, 2, 1, 2 Como y a la supervisión Que viene en 8 días